Cuba Información La decisión de Cuba de no claudicar, de resistir y mantener principios no negociables, ha obligado al imperialismo norteamericano a sentarse a dialogar. Ese fue uno de los mensajes más escuchados en Zaragoza los días 12, 13 y 14 de junio durante el 13 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, un evento considerado un éxito total por sus organizadores. Yo casi diría que es el encuentro que más delegaciones del Movimiento de Solidaridad en el Estado han venido, completamente 46, estamos superando a las 180 personas, o sea que en cuanto a convocatoria podemos ya hablar de un éxito total. Este encuentro es el primero tras la liberación el 17 de diciembre pasado por parte del Gobierno de Estados Unidos de tres de los cinco héroes cubanos que aún continuaban en cárceles norteamericanas. La reclamación de su libertad fue eje de la solidaridad con Cuba durante 16 años. El encuentro contó con la participación especial de uno de ellos, Fernando González. Mi primer deber es el de agradecer, el de darle las gracias a todos y cada uno de ustedes desde diferentes territorios de España, contribuyeron a la lucha por la liberación de los cinco. Fueron muchos. Lo hago a nombre mío, lo hago a nombre de mis cuatro hermanos que hubieran también querido estar acá. El encuentro debatió sobre la línea de trabajo político del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, teniendo en cuenta el nuevo momento histórico que vive la isla. Bueno, este encuentro tiene lugar en un momento histórico en Cuba, un momento impensable en el anterior encuentro de Toledo. Han pasado muchas cosas, sobre todo desde el 17 de diciembre para acá. El nuevo marco de relaciones de Cuba-Estados Unidos es uno de los temas prioritarios del encuentro porque va a implicar hacia dónde Cuba se va a dirigir, hacia qué actualización socialista se está produciendo en Cuba. Confío en el pueblo cubano porque han hecho una revolución y han estado aguantando allí lo que no están los escritos y entonces yo sé que van a salir y van a hacer unas buenas negociaciones. Intervinieron como panelistas varias personalidades llegadas de Cuba, como el citado Fernando González, quien tomó parte en la Mesa Justicia o Injusticia Internacional, junto a los militantes y artistas plásticos Rosa y Paco Bernal, Araceli Escudero del Comité por los Cinco de Madrid y el profesor de Derecho Constitucional, Francisco Palacios. El vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Elio Gámez, habló sobre la necesidad de adaptar la solidaridad internacional con Cuba al nuevo marco histórico tras la victoria que supuso la liberación de los cinco cubanos. Por eso le hemos dicho a nuestros compañeros que para nada debemos desmovilizarnos, que tenemos que continuar nuestra lucha. Se está hablando del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero ese mismo día en que se estaba hablando le fue impuesta una multa enorme a una institución financiera por haber hecho una transacción a nuestro país. Es un bloqueo que nos golpea y que es una prioridad todavía de nosotros en la lucha, en la esfera de la solidaridad. En la Mesa sobre la desinformación de los más media, el asesor del Consejo de Estado y exministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, recordó que los medios internacionales tratan de divulgar, entre otros elementos de intoxicación, que Cuba camina hacia el capitalismo, lo que sería prueba del fracaso de su proyecto revolucionario. Ayer o antier estaba con Eugenio en casa de un hermano, nuestro hermano, nos dijo, yo lo que no quisiera ver nunca ver un McDonald's en la Plaza de la Catedral. Y yo le dije a mi socio, eso solo ocurriría cuando nos mataran a todos nosotros. Es decir, tendrían que limpiar, meter tres bombas atómicas cuando se fue a la radioactividad que entrará a McDonald's con un helicóptero. En la misma Mesa, José Manzaneda, coordinador de Cuba Información, realizó una propuesta de debate sobre la guerra mediática contra Cuba y fue aprobada la realización próxima de un taller para crear una estrategia de comunicación de todo el movimiento de solidaridad. El exministro de Economía de Cuba y actual asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, José Luis Rodríguez, realizó una brillante exposición sobre las perspectivas económicas de Cuba. Y en la Mesa, la mujer y la juventud hoy, se comparó la situación de los derechos de mujeres y jóvenes entre el Estado español y Cuba. Allí, la directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana, María Isabel Domínguez, habló sobre derechos conquistados por las mujeres cubanas y retos aún pendientes. El encuentro culminó con la intervención del embajador de Cuba ante el Reino de España, Eugenio Martínez, que remarcó que el diálogo Cuba-Estados Unidos prueba que no hay otra vía para los pueblos que resistir y no claudicar. Con más fuerza debemos movilizarnos y seguir el combate. La alegría de regreso de Fernando y sus cuatro hermanos y la nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos es una demostración que el único camino, el único camino, es no rendirse, como hemos hecho. La historia de Cuba es una de lucha permanente por ser libres. Este treceavo encuentro aprobó la llamada Carta de Zaragoza, en la que se exige al Gobierno de Estados Unidos el levantamiento del bloqueo, la devolución de Guantánamo y el fin de la guerra mediática contra Cuba. El próximo encuentro de solidaridad se celebrará en la ciudad vasca de Bilbao en el año 2017, en coincidencia con el décimo aniversario de la creación del medio Cuba Información.